Bienvenido a consejos y trucos de la saga rescate de mascotas nivel 147 de GamerU. Para pasar el nivel 147, debes rescatar 6 mascotas y ganar 13.000 puntos en 35 movimientos. He aquí 5 consejos para ayudarte a pasar el nivel 147. Consejo 1. No actives la llave inmediatamente porque despejará las cajas cerradas y bloques regulares nuevos las reemplazarían. Esto haría más difícil para calcular tus movimientos para liberar y rescatar las mascotas. Consejo 2. Activa la línea de explosión en la columna 5 cuando está en la fila 6 para liberar las mascotas de sus cargadores en la primera y última columna. Consejo 3. Despeja bloques para liberar la mascota del fondo de la columna 1. Consejo 4. Activa la descarga de color para liberar mascotas. Consejo 5. Despeja los bloques en la fila del fondo para que las mascotas en la última columna bajen al fondo. Y para liberar y rescatar las mascotas restantes, calcula tus movimientos para atraer bloques y emparejarlos con los cargadores de mascotas en el fondo. Eso es todo y buena suerte. Gracias. Gracias.